hola qué tal estimados amigos de facebook y youtube un saludo para todos ustedes y vamos a conversar este tema que yo vi ayer por coincidencia de la vida vi este tema en ecuavisa y me pareció interesante compartir con ustedes y como dice el título miren como el estado cuando es manejado por la derecha prácticamente no hay bienestar para nadie sino el beneficio para unos pocos para la gallada parece 2% como sea hay men de voz de los acomodados y si como usted está viendo el título que rafael correa ya cuando iba a terminar su periodo había construido una subestación eléctrica para que esa sea exclusivo de alimentar a todo lo que es el sector petrolero en la amazonía así y no importar combustible o diésel que te que funcionan las termoeléctricas y con eso había un ahorro porque se iba a interconectar con el sistema de las hidroeléctricas por ejemplo la hidroeléctrica coca-codo sinclair que iba a alimentar le iba a votar al país miles de millones de dólares pero no llegó moreno que es de derecha entonces hemos que derecha no hizo nada no se conectó llegó el guillermo lazo no hizo absolutamente nada y se sigue gastando dinero entonces vamos a mostrarle la captura pantalla porque me hubiera gustado mostrar el vídeo pero ustedes saben por derecho autor no se puede vamos a mostrarle si el texto de la de lo que es esta información abro comillas es increíble pero cierto el estado ecuatoriano es propietario hidroeléctricas pero pero produce petróleo con energía termoeléctrica es decir con uso de combustibles fósiles lo hace a través de contratos con proveedores que utilizan diésel importado es decir le compramos diésel a otros países y a decir del ministro fernando santos que el ministro de energía eso hay que reconocer auditar y revisar aquí está la parte importante miren lo que es aquí pero el diésel viene de houston houston texas de eeuu cruza el canal de panamá llega esmeralda va en poliducto a quito y de ahí en tanquero al coca en la amazonía del cual del ecuador se toma el río napo en barcaza es una fortuna pero hay gente que hace plata eso ahí está el negociado el diésel viene desde houston de eeuu cruza todo panamá hasta llegar esmeralda luego va quito y desde quito va en tanquero hasta el coca y transportar el río para ir a las termoeléctricas que le dan electricidad a los campos petroleros una fortuna es verdad es una fortuna ustedes saben lo que es traer diésel desde de eeuu hasta la amazonía como dice el ministro ahora vamos a mostrar la otra captura que está aquí también que es interesante dice hace cuatro años petro ecuador tiene a disposición el enchufe para optar de energía renovable a sus campos pero curiosamente nadie se atreve a tomar la decisión a tres kilómetros de la refinería chuchofindi está la subestación del mismo nombre una obra que la hizo correa no le costó 27 millones de dólares al estado ecuatoriano se la hizo para supuestamente abastecer la energía del sistema petrolero y no gastar en energía que se genera con diésel importado es esta lista de enero 2010 17 pero su que utiliza en enero 2017 esa subestación está lista para operar y darle energía a los campos petroleros bueno aquí también pueden poner la pausa por leyendo lo más importante dice que la viceministra de electricidad patricia carrón hace dos meses corroborar lo dicho que a petro ecuador no le ha sido posible implementar las acciones para conectar al sistema eléctrico interconectado con la subestación chuchofindi de 138 kilovatios así es es una manera sutil de decir las cosas en la realidad esto significa desperdicio de recursos por 355 millones de dólares al año eso es lo que le cuesta al estado importar diésel al año anualmente 355 millones de dólares y mira lo que es aquí aquí lo que se ha gastado en estos cuatro años son 2130 millones de dólares que se pudieron haber ahorrado en los últimos cuatro años rafael ponce asesor jurídico sindicato una vez que se revela el asalto petrocol bueno por nielsen arias etcétera etcétera aquí está lo importante en estos cuatro años son ciento no a ver son dos 2130 millones de dólares que supieron haber raro en los últimos cuatro años está ahí está ahí la la subestación eléctrica que correa lo hizo con el dinero de los ecuatorianos 27 millones costó pero no lo ha usado ni lenin moreno no lo ha usado guillermo las o entonces claro que hay un negociado hay que preguntar y esta es la pregunta el millón de dólares quiénes son los beneficiados de y los que tienen el negociado de importación de diésel como decía el ministro fernando santos se hacen millonarios lo que está en ese negocio aquí si recuerdan el negocio de las barcazas de los social cristianos que tienen las barcazas en el río guayas esas termo termo eléctricas también que daban energía eléctrica para el ecuador y el estado le pagaba los social cristianos así se le quitó ese negociado y se hicieron la hidroeléctrica entonces así mismo tenemos este tipo de negociado de gente no sabemos quiénes son porque si el ministro de lazo si fuera valiente diría los nombres porque él como ministro de energía seguro tiene acceso a estos documentos porque él es el que maneja el área petrolera quiénes son los nombres quiénes son los nombres de que tienen este negociado y por qué no se conectan como y como había dicho es decisión política si yo fuera presidente y veo esto yo inmediatamente ordeno cortar los contratos de importación de diésel y se me interconectan en 24 horas al sistema a la subestación con la hidroeléctrica coca-coco sinclair inmediatamente si yo fuera presidente pero quien el presidente guillermo las guillermo las de banqueros y defiende los negociados de sus amigos no hay por dónde darle vuelta miren cómo se siguen llevando el dinero esos dos mil millones que hubieran servido en ahorro para salud para educación para carreteras para seguridad no estos dos mil millones fueron a los bolsillos de toda esta gente pero ni siquiera el dinero está aquí en el ecuador seguramente lo sacaron a cuentas offshore está bien explicado mis estimados amigos muchas gracias por estar aquí darle me gusta suscríbase al canal a la página de facebook y opinen comenten qué piensan de esto que teniendo una subestación para tener energía y ahorrarnos todos esos todos esos dineros cientos y miles de millones de dólares siguen usando diésel importado opinen en los comentarios compartan también para que esta noticia llegue a más personas muchas gracias a todos ustedes chao